Es muy difícil para mí hablar esta noche de uno de los genios a los que yo más he admirado, Vincent Van Gogh. Le llamaron el loco del pelo rojo. Pero qué loco, qué genial, qué gran artista. Todavía se me pone la carne de gallina cuando recuerdo emocionado a mi visita al Museo Van Gogh en Amsterland. Aquel autorretrato impasionante, aquella mirada lánguida, aquellas muecas caídas, introvertido, serio, austero, individualista, siempre, siempre maravilloso, incomprendido en su tiempo. Vincent Van Gogh. Por eso nuestros pasajes de la historia deben dedicarle un rinconcito, deben dedicarle un homenaje. En estos momentos tan inciertos para todos, ¿verdad? Yo creo que ha llegado la hora de un momento de paz. Paz dentro de la tormenta generada por Vincent Van Gogh en su interior. Porque aquel que busca el alma de las cosas en las pinturas, aquel que busca el alma de sus cuadros, intentando saber qué pueden contar, qué se puede hacer con una pintura, ese amarillo ocre del número uno, el amarillo más intenso, el color favorito de Vincent Van Gogh. Esta noche os vamos a contar su historia. Y para entender mejor la historia de Vincent Van Gogh, debemos hablar de su familia, de su nacimiento. Aquí al lugar natal, en la región de Bramante, en Holanda, Vincent Van Gogh fue el mayor de seis hermanos. Aunque no le correspondía a él ser el mayor. Nacía el 30 de marzo de 1853. Y digo bien que no le correspondía ser el mayor. Porque hubo un primer Vincent Van Gogh. Su hermano mayor. Fallecido, curiosamente, el mismo día, pero de un año anterior. El 30 de marzo de 1852, moría el primer Vincent Van Gogh. Un año más tarde, nacía el segundo, y le pusieron el mismo nombre. Eso marcó terriblemente la existencia de Vincent. Seguramente, el primer paisaje que él vio, el primer paisaje que lo obligaron a ver, fue el de la tumba de su hermano fallecido. Siempre pensó en aquel hermano. Y en su presunta locura, llegó a imaginar que en esa tumba, bien, pudiera haber acabido los dos. Al parecer, buscaba la muerte. Pero buscaba la muerte a través de la vida. La vida que le insuflaban sus pinturas, sus cuadros, sus dibujos. Pero Van Gogh no siempre fue pintor. Y hay aspectos de su vida que conviene comentar, para conocerle un poquito más. Hablemos de su padre. Un pastor calvinista. También muy recio, muy austero. Autoritario. Como cualquier pastor calvinista, ¿o no? Su madre, dócil. Educada. Comprensiva. El padre se llamaba Teodorus. Y la madre, Ana. Dicen que Vincent se parecía enormemente a su madre. Era pelirrojo. Robusto. Pero él se consideraba feo, muy feo. Horrible. Y eso también le persiguió durante toda su vida. Pero tuvo otros cinco hermanos. Teodorus, Teo, su alter ego, su preceptor, su mentor, su cuidador. Aquel que siempre veló por Vincent. Los dos hermanos estaban enormemente unidos. Dicen que a lo largo de su vida, Vincent Van Gogh, escribió 821 cartas. Y de las 821, más de 650 fueron dirigidas a su hermano Teo. Una historia que les unió incluso hasta casi casi la muerte. Luego lo comentaremos. Pero también estaba Will. La hermana favorita de Vincent. Will llegó a ser octogenaria. Fue una gran feminista holandesa. La tristeza para Will es que de sus 80 años, 50 los pasó en el manicomio. La desgracia para los hermanos Van Gogh. Estaba Elizabeth. Elizabeth también fue de la consideración de Vincent. Pero cometió un terrible error. Se casó con un jurista. Vincent llegó a comentar. ¿Cómo es posible que mi hermana Elizabeth se acueste con un tipo con la mente también compartimentada? También estaba Anna. Anna optó por una vida más sencilla, más fácil. Y se fue a vivir a Inglaterra, donde ejerció como profesora de francés en un pensionado. Y luego Kork, el más pequeño. Una diferencia de edad de 14 años, entre Vincent y Kork. Kork también estaba algo afectado. Su alma inquieta le ocasionaba muchas, muchas tormentas. Vincent pensaba que el alma de Kork no iba en consonancia con su mente. Kork vivió pocos años, 33. Se apuntó al ejército Boer o a las guerras Boer y murió en Sudáfrica. Y aunque fue inscrito en el registro de héroes, sabido es que también se suicidó. Así, por tanto, de los seis hermanos Van Gogh, tres se suicidaron. Vincent, Theo y Kork. Y Will recibió tratamiento psiquiátrico. Una vida dura, muy difícil. Inmersos en pleno siglo XIX. Vincent fue a la escuela como todos los niños. Pero sus profesores rápidamente se fijaron en él. Era un niño solitario, triste, aburrido, no hablaba, no se relacionaba con los demás. Eso sí, destacaba en ciencias naturales, en cálculo, en ortografía. Vincent escribía maravillosamente bien. Una letra limpia y clara. Pero ya los profesores cometieron un pequeño error como con otros genios de la historia. Los profesores desde sus primeros años de Vincent Van Gogh afirmaron sin duda alguna que Vincent no estaba dotado para las artes. Así fue recurriendo la infancia de Vincent Van Gogh. Una curiosidad. Su primer dibujo registrado lo tenemos el 8 de febrero de 1864. A punto de cumplir 11 años. Dibujó una granja y un cobertizo. Y ya apuntaba a buenas maneras. Eso al menos dicen sus críticos. Su padre le internó en un colegio y los estudios los estudios y Vincent no se llevaban bien. Nada bien. De hecho Vincent a lo largo de toda su vida de su corta vida porque tan solo vivió 37 años siempre presumía de ser un gran autodidacta. Él se formó en los museos. Él se formó contemplando a las grandes obras. Él se formó en las bibliotecas. Nunca necesitó de profesores aunque siempre los buscó. En 1869 cuando tiene la edad de 16 años su tío Saint le ofrece un trabajo. Su padre Teodorus era pastor calvinista pero Teodorus tenía tres hermanos marchantes de arte. Y así llega el primer contacto de Vincent Van Gogh con el mundo del arte. Y se empieza a formar en las tiendas que su tío Saint tiene. En esos tiempos no iba nada mal. Además de esas sucursales en Holanda también tenía sucursales en París y en Londres. Y aquí tenemos al joven Vincent formándose. Aunque él no comprendía muy bien cómo aquellos tipos compraban obras de arte sin saber qué querían reflejar. Sin saber qué habían querido decir los artistas que las habían pintado. Vincent pasa a Inglaterra a la sucursal que su tío tiene en Londres. Allí se aloja primero en una pensión donde recuerda muy ufano y feliz cómo había dos viejas cotorras que vivían con dos viejos loros. Pero pronto llega el momento del traslado a otra pensión. Y allí Vincent a la cierna edad de 21 años se topa con algo increíble el amor y conoce a Eugenia. Eugenia es joven y hermosa tiene dos años menos que él. Durante cinco meses tienen largos paseos y largas conversaciones sobre los autores románticos británicos. Vincent está perdidamente enamorado de Eugenia pero lamentablemente Eugenia no le corresponde y Vincent decide regresar a Holanda. Los Países Bajos le están esperando y también una depresión una depresión terrible. Vincent Van Gogh lo llevó muy mal en esto del amor. Él confesó en una carta a su hermano Theo que a los 28 años todavía no sabía lo que era el sexo. Fue una constante en la vida de Vincent Van Gogh el sexo obsesionado en un principio desbordado posteriormente. Después de Londres viaja a París y en París trabaja durante un tiempo pero al final es despedido. No se llevaba bien con aquello de vender. Él llegó a afirmar en un momento de su vida que por qué narices tengo que estar siempre vendiendo cosas. Mi misión en la vida es crear. Yo he nacido para crear. Estamos a mediados de los años 70 en pleno siglo XIX Vincent Van Gogh después de trabajar para su tío en esta especie de tienda de arte en esta galería de arte pues trabaja en una librería entra en contacto con los grandes autores Emil Sola es uno de sus favoritos pero también Shakespeare también Victor Hugo y también provoca el conflicto con los compradores con los clientes de la tienda empieza a obsesionarse con la venta y dice ¿cómo es posible que venga tanta gente a comprar tantos libros inútiles tantas tonterías y no compran lo que es realmente interesante? Evidentemente fue despedido. Después de haber leído tanto se obsesionó con un nuevo libro la Biblia y empezó a pensar que posiblemente él debería seguir los pasos de su padre aunque su padre bien es cierto que siempre renegó de él las frases que el padre más utilizaba cuando se refería a Vincent era me vas a matar maldigo el día en el que naciste aún así dicen que Vincent Van Gogh siempre tuvo un profundo respeto hacia su padre amor no amor no y así lo vimos en sus obras posteriores en sus cuadros donde repudió el apellido Van Gogh él siempre firmaba sus cuadros como Vincent Vincent quiere ser teólogo e intenta inscribirse en la facultad de teología pero aunque era un buen políglota porque hablaba perfectamente francés inglés neerlandés se topa también con un grave problema tiene serios enfrentamientos con el latín y con el griego en la facultad no le admiten y busca en Bélgica busca en Amberes la posibilidad de inscribirse en una escuela donde sean menos exigentes allí tampoco le va muy bien no consigue superar las pruebas pero el dueño el director de aquella facultad de aquella escuela casi casi se compadece de él porque le ve muy enferborizado muy dispuesto a sembrar de nuevos creyentes el territorio belga y holandés y bueno le contrata como adjunto a un misionero como ayudante de un misionero pero le encarga una difícil tarea deberás ir a Borinás en Bélgica aquel aquel territorio que los mineros llaman el país el país del campo negro el país de los campos negros efectivamente en Borinás había minas de carbón y ahí estaban los mineros y ahí llega el joven Vincent Van Gogh 26 años le contemplaban 26, 27 años llega y se interesa por la vida de los mineros cuida a los heridos le regala sus ropas hasta su ropa interior el poco dinero que tiene también se lo da a los mineros la verdad es que todos le contemplaban como un joven fanático demasiado demasiado abstraído en la religión incluso llegan a temerle pero también es cierto que allí comienza a dibujar y nos ofrece unos dibujos maravillosos donde nos ve nos contempla desde una posición privilegiada en Borinás pasa 22 meses hasta que deciden rescindir el contrato aún así sigue intentándolo él también tuvo una experiencia en Inglaterra estuvo al lado del pastor tal pastor Jones que tenía o resentaba un auspicio de niños del que había hecho un pingüe beneficio un negocio por tanto Vincent Van Gogh está muy hasteado muy hasteado de la religión llama hipócritas aquellos que están al frente de la religión pero sí es cierto que él durante toda su vida buscó a Dios decía que él y sus pinturas se bastaban pero que como hombre necesitaba creer en Dios era la única explicación que él podía encontrar para tantas y tantas desgracias Vincent Van Gogh vuelve de nuevo a vivir con sus padres hay que decir que a lo largo de toda su vida Vincent Van Gogh era un culillo inquieto porque vivió en 18 puntos distintos repartidos entre Holanda Bélgica Francia Inglaterra 18 puntos distintos pero aquí después de un largo paseo por Borinash después de una carta tierna tremendamente tierna a su hermano Theo que ya ha trabajado como marchante en París decide que ha llegado el gran momento para él tiene 27 años y quiere ser pintor quiere coger el pincel y plasmar en un lienzo todo lo que siente su alma quiere vaciar su alma en un lienzo y vuelve para vivir con sus padres a pesar de los enfrentamientos con 28 años se había interesado en una joven viudita de 28 años también eran de la misma edad una prima lejana y se había enamorado perdido de ella estaba enormemente enamorado de Key así era su nombre pero Key no le correspondió pensaba que Vincent era un indecente provocó una nueva depresión pero cuando tenía 30 Margot una solterona de 41 años 11 años mayor que él se fijó en él por primera vez una mujer se fijaba en Vincent pero claro Vincent no estaba dispuesto sí le caía muy bien era muy simpática daban paseos pero no no le gustaba a Margot si hubiese sido Key pero Margot Margot desesperada incluso llegó a recurrir al suicidio intentó suicidarse afortunadamente no lo consiguió pobre Margot después de una discusión con sus padres Vincent se instala en la Haya y allí conoce a Sien Sien una prostituta una prostituta con todas las letras la conoce embarazada fumando puros alcoholizada pero se compadece de ella Vincent afirma que el amor que siente por Sien es un amor compasivo y que estará a su lado en lo que ella necesite y Sien sirve como modelo y Van Gogh Van Gogh se inspira y Van Gogh pinta y Van Gogh dibuja un momento fértil para Van Gogh se fija en un pariente lejano suyo Anton Moet posiblemente el único maestro que Vincent tuvo en su vida el único maestro sí fijaros como era Vincent Van Gogh de autodidacta que incluso llegó a solicitar un curso por correspondencia para aprender a dibujar era tremendo irascible iracundo grotesco en algunos puntos siempre solitario su pelo desalineado su mirada hundida y a veces muy 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 perdida Sien le pone en contacto con el amor con el amor y con el sexo y contrae la gonorrea la sífilis incluso llega a ingresar en el hospital durante algunos días los padres de Vincent van a visitarle hay una escena tremendamente cruel los padres llegan al hospital se cruzan con Sien con el gran amor de Vincent Sien baja la mirada posiblemente muy 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 avergonzada el padre le repudia lo que está haciendo le echa una bronca sin igual Sien llora amargamente Vincent desde la cama cuentan llegó a afirmar si es menester me casaré con ella fue un momento muy duro Vincent iba degenerando poco a poco pensaba Vincent que su padre pensaba de él que era un perro un perro sí un perro con las patas llenas de mugre llenas de suciedad y él pensó si él cree que soy un perro acabaré siendo un perro únicamente soy un hombre cuando pinto y efectivamente Vincent era libre cuando pintaba cuando se enfrentaba un lienzo Vincent llegaba a llorar pintando Vincent buscaba todo lo que pudiera ofrecer un lienzo dicen que en un momento de tormenta cerca del mar Vincent colocó sus utensilios su actriz y empezó a pintar y pintaba al compás de la tormenta y la tormenta la iba rodeando y el mar embravecía y la gente del lugar decía que estaba loco ese cuadro lo podemos ver en el museo de Bangkok en Amsterdam y curiosamente cuando fue sometido a una restauración a unos arreglos ¿sabéis que se encontraron en ese lienzo? encontraron salitre encontraron granos de arena el mar había quedado dentro del cuadro Vincent sin saberlo lo había conseguido ya empezaba a ofrecernos sus grandes obras estamos en el último tramo de su vida el tramo donde él decidió ser pintor y ese tramo va desde 1880 hasta 1890 en el primer lustro de esa década Vincent se interesa por el campo se interesa por el campesino piensa que es lo único que queda auténtico en una época demasiado industrial los únicos auténticos que todavía se pueden pintar son los campesinos y quiere reflejar esos rostros y quiere ofrecernos esos rostros y nos pinta campos como nadie los había pintado hasta entonces paisajes lo quiere pintar todo quiere plasmarlo todo quiere recoger la vida y dejarla en sus lienzos el jardín de Thén allá donde vivían sus padres una de sus grandes y primeras obras maestras Vincent Bangkok expresionista hasta la médula impresionista hasta las cachas aquel que supo manejar el color como nadie pero aquel que también tuvo sus momentos donde buscaba grupos de figuras y poder reunirlos en torno a una mesa como los comedores de patatas una obra que él pensaba iba a ser magna pero que muy pocos le reconocieron en su día pero llega el gran momento para Vincent Bangkok año 1886 Vincent Bangkok quiere seguir prosperando como pintor quiere seguir creciendo como ser humano y sabe que en París hay una llamada la llamada para todo aquel que cree en el arte por tanto París le estaba esperando París era sitio propicio para mejorar y viaja a París y allí pasará dos años dos años fantásticos se encuentra con su querido hermano Teo y los dos se van a vivir a Montmartre Montmartre no es un sitio para snob no es un sitio para bohéminos no Montmartre es un pueblecito cercano a París donde los artistas iban a vivir porque era sencillamente mucho más barato era muy económico vivir en Montmartre y allí viven los dos Teo y Vincent pero claro Vincent sigue siendo el que era Teo más diplomático más educado pues se relaciona muy bien tiene una actividad social muy interesante y Vincent poco a poco se va enfrentando a los amigos de su hermano era tremendo ver como discutía hasta largas horas de la madrugada pero conoce conoce a grandes artistas Emil Bernard su gran amigo Emil Bernard Enric Toulouse-Lautrec aquel que llamaban el conde enano ya sabéis por qué se hacen grandes amigos en aquellos días en 1886 el arte oriental dominaba París todo el mundo estaba entusiasmado con aquellos grabados orientales y Vincent Van Gogh también por supuesto queda fascinado por ese arte oriental y lo vimos lo vimos en sus cuadros plasmó ese color plasmó esa intención en sus lienzos era divertido ver a Emil Bernard a Toulouse-Lautrec a Vincent Van Gogh pintando las riberas del Sena y era normal ver a estos tres exponer sus cuadros en un cafetín regentado por una italiana decía Vincent Van Gogh de esta italiana se llamaba Agostina que tenía un cuerpo turgente perfecto bien delineado Agostina sabía acerca del interés de Vincent Van Gogh por su cuerpo y le ofrecía comida le ofrecía alojamiento y posiblemente algo más pero claro Emil Bernard Toulouse-Lautrec vendían sus cuadros pero Vincent Van Gogh no vendía nada nadie quería saber nada de la obra de Vincent Van Gogh Agostina sí y posiblemente hizo la mejor inversión de su vida dijo bueno si no puedes pagarme el menú del día y si no puedes pagarme lo otro págame con cuadros Vincent Van Gogh como no vendía nada dice bueno pues coge lo que quieras Agostina otra de las mujeres en la vida de Vincent Van Gogh fue fantástica aquella etapa en París pero a Vincent en París se le quedó pequeño y en 1888 quiere buscar su pequeña Holanda quiere buscar un refugio que le recuerde su país posiblemente también quiere buscar su pequeño Japón y ese sitio existía Altes en la Provenza la Provenza francesa en el sur de Francia y hacia Altes se dirige y allí se topa con la Casa Amarilla el amarillo una vez más en la vida de Vincent Van Gogh eran los primeros meses de aquel año en 1888 y Vincent Van Gogh tenía una única obsesión crear una escuela crear una comunidad de artistas que trabajaran única y exclusivamente para el arte por el arte y la Casa Amarilla aquella que alquiló Vincent Van Gogh iba a ser el origen de todo quería crear un movimiento que se llamara El Estudio de los Trópicos y pensaba reclutar a sus amigos de París y llevárselos para allá pero la idea no fructificó únicamente uno atendió su reclamo Paul Gauguin Paul Gauguin el gran Paul Gauguin aquel antiguo marino también fascinado por el arte y que tantas cosas nos cedió Paul Gauguin llega el 23 de octubre de 1888 Vincent Van Gogh incluso pintó cuadros para recibirle uno de ellos la habitación para Paul Gauguin y aquella relación en principio fue fácil Vincent estaba muy solo además tengamos en cuenta que no dominaba el dialecto local el dialecto provenzal por tanto apenas había decir póngame una sopa por favor poco más cuando llegó Paul Gauguin se enzalzaron en animadas discusiones también regadas con estupendo alcohol de la zona y durante dos meses lo intentaron a fe que lo intentaron pero llegó aquel fatídico 23 de diciembre de 1888 faltaba un día para Nochebuena Vincent había declarado a su hermano que las discusiones entre él y Paul Gauguin habían llegado a ser incluso eléctricas tensión eléctrica en la zona Paul Gauguin le transmite la idea de largarse de irse a París que allí no aguanta más Vincent Van Gogh en un momento de rabia y de ira coge una navaja de aceitar y amenaza a Paul Gauguin Gauguin le mira le mira y se da la vuelta se va Vincent Van Gogh confundido por lo que había hecho lanza un tajo sobre su oreja izquierda y sesga el lóbulo todo empezaba a perderse en la vida de Vincent Van Gogh no encontraba sentido ya había intentado suicidarse bebiendo petróleo y también incluso un extraño intento de suicidio fue nada más y nada menos que en un momento de locura porque no olvidemos que desde los 15 años Vincent ya sufría sus crisis nerviosas posiblemente epilepsia temporal además de esa epilepsia podemos pensar en cierta esquizofrenia pues Vincent hace realiza un acto de difícil comprensión de difícil comprensión por lo menos para los que no somos exágeta de Vincent Van Gogh envuelve el lóbulo en un papel de periódico y encamina sus pasos hacia el burdel número uno de Altes ahí se encuentra Rachel Rachel era una de las favoritas de Vincent y le entrega el paquete con una nota por favor cuídenlo era el lóbulo de la oreja de Van Gogh Van Gogh vuelve a la pensión vuelve a a su morada y allí le encuentran le encuentran a punto de morir le internan en el hospital pero se encuentran como oído como fuera de sí aquellas situaciones de epilepsia temporal le dejaban aletargado le dejaban como ausente pero también digamos que él no fue un pintor loco él cuando pintó estaba perfectamente lúcido es más cuando estaba lúcido la actividad era febril febril y constante como luego averiguaremos el 7 de enero de 1889 le dan el alta y regresa tiene una pequeña recaída porque su estado físico era tremendamente malo pésimo muy malo los vecinos se atemorizan los vecinos le denuncian no quieren volver a ver a Vincent Van Gogh Vincent en marzo de 1889 recibe la visita de un amigo Paul Signard con Signard llegan los dos y se esconden se internan en la casa amarilla a escondidas a hortadillas y allí Vincent tiene uno de los momentos más trágicos de su vida Paul y Vincent se han internado en la casa y se acercan a la habitación donde Vincent había dejado albergadas sus obras los vecinos por supuesto no habían caldeado en el frío invierno de la Provenza aquella habitación Vincent horrorizado contempla la escena sus lienzos habían sido cubiertos por el moho y muchos de ellos habían sido rasgados rotos por los vecinos posiblemente envidiosos Vincent se lleva las manos a la cara y llora amargamente dicen que el grito se pudo escuchar en todo el pueblo es cuando toma la decisión decide voluntariamente internarse en una institución psiquiátrica su hermano Theo consciente de lo que está ocurriendo le busca un buen sitio San Paul en San Remy en esa institución Vincent va a pasar algunos meses Theo pone una condición para el ingreso de su hermano y es que además de la estancia le cedan una habitación para su pintura para que él pueda seguir pintando y aquí es donde comienza la actividad más frenética y más ilusionante para Vincent Van Gogh fijaos bien el primer cuadro que pinta nada más llegar a San Remy es Los Lirios ese el primero Los Lirios a través de aquellos barrotes ve como nadie las noches estrelladas observa como nadie el crecimiento de los olivos al poco le permiten salir al jardín y allí sigue pintando y dibujando no olvidemos que la obra de Vincent Van Gogh es una obra extensísima a pesar del corto tiempo en el que estuvo pintando 841 cuadros 1600 dibujos además de las cartas en un momento casi casi de lucidez llegan los girasoles y también y también